La Reina Roja Hasta que cumple los 18 y sea reclutada por el ejército Un día el mejor amigo de Mary pierde su trabajo y será reclutado por el ejército muy pronto Con lo que ella no está dispuesta a dejarle que eso le pase y busca ayuda En la búsqueda de ayuda se encuentra con la Guardia Escarlata Pero pagar su servicio le resultará muy caro Entonces Mary se adentra en una serie de situaciones en las que finalmente la acaban llevando a la mansión Que es donde está la realeza y la corte plateada Y allí es descubierta como una chica roja pero con poderes de un plateado sin serlo El rey no está dispuesto a que de eso se forme un escándalo Ni tampoco está dispuesto a que eso alente a la Guardia Escarlata La hace pasar por la hija de un general de guerra fallecido hace muchos años Y la compromete con uno de sus hijos, un príncipe A partir de ahí la vida de Mary da un giro enorme Se adentra en un mundo completamente diferente al que ya está acostumbrado Y su vida se basa en mentiras Y este libro me ha gustado mucho por eso, porque no deja que te aburras en ningún momento O sea, puedes pasar la página y encontrarte una sorpresa diferente, distinta Que no te lo podías haber esperado Y también me ha gustado porque te enseña que no todo es lo que parece Y que no te puedes fiar de todo el mundo Y por eso me ha gustado Hola, yo soy Paula y el libro del que voy a hablar es La Reina Roja de Victoria Avergian Que trata sobre una sociedad dividida en grupos de gente de color... Ah, corta Yo no me he reído Hola ¿Qué está grabando? Yo soy Paula y el libro del que voy a hablar es La Reina Roja de Victoria Avergian Que trata sobre una sociedad... Corta Hola, yo soy Paula y el... ¡Mamá, ¿por qué me pones esa cara? ¡Mamá, ¿por qué me pones esa cara?